Te deseas el silencio, donde el amor es llanto, y el llanto es natural, donde estás siempre solo, y nadie puede escuchar, donde crees alcanzar el cielo, y el cielo es el infierno, y jamás, no te extraña el llanto, y a la vez es solo mirarte jamás, 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 jamás. Inspiración, envuélveme en tus manos, lléname de ti como el silencio de un te amo, trato serio, que todos son falsos, tanto como amigos que cuento con una mano, dama de mil amores, solo un corazón, para tantas heridas que inspiraron mi canción, son solo recuerdos que reviven el pasado, quiero olvidarlo todo, pero debo recordarlo, y es triste callarlo, soy osos del dolor, yo no me hago la fuerte, porque fuerte me hizo Dios, Señor, dame respuestas a preguntas que te tengo, y bendíselo cada vez que, diga no puedo, te quiero, pedazo de miel, pedazo de mi, no lo tendrás a él, pero lucharé por ti, mi amor se llama rap, y cuando lloro él me calma, me llena un beat, bañado entre palabras, sabrás que la vida es tan perra cuando te dejas, hoy siento los estragos de las voces por mis venas, porque mamá no sabrá los secretos de su hija, no, ni papá que en mi cuerpo, no, te esconde una poeta, soñadora como muchas, como pocos hago algo, me aferro a lo que quiero, jodo hasta alcanzarlo, yo no soy raper, por temporada si lo sabes, no creo que me cerrar rimas, porque todos lo hacen, eh, mi herramienta, mis vocales, mi don, las caídas, y me inspira a levantarme, y a mi que me queda, mas que rasgar el viento, querer no haberte conocido, yo un corazón roto, y lloro cada vez que es necesario, pero es bueno, cada vez menos mis labios me gritan, no puedo, pero en mi está el quiero, el debo y miro al frente, señora tristeza, paso tiempo puede irse, Vete, vuela, cicatrizate, herida, y es que decepción, yo es bienvenido en mi vida, porque buscando diferencia, tope con realidad, y la soledad entre llentos me hizo madurar, oye amigo, gracias, tú por ayudarme, de estar conmigo, de mentirme y de olvidarme, amigas, las amo, vos darte, no me olviden, porque para ustedes cuatro no puedo arrepentirme, Disculpe corazón, pero ya no puedes sangrar, suturaré tu recuerdo, entre un teodio de tu boca, sopocan las horas, entre tú y usted señora, bendita soledad, tú conoces mis heridas, ah, tú conoces mis heridas, 2009 problemas, donde estaba inspiración, eh, donde estaba inspiración, ah, soledad, Acaríciame con un silencio, ahora Acaríciame con un silencio, ahora Gracias.